Punto por punto ¿Y ahorita que sales con tus papás te van a llevar a algún lado? No sé ¿No sabes? Es sorpresa Bien ¿Te sentiste a gusto? Sí ¿Tus papás te han dado algún regalo? No No Pero sí quieres que te den un regalo, ¿no? ¿Qué les vas a pedir? No sé Que me lleven los sí Muy bien, me sentí muy alegre porque nos dieron muchas cosas Como por ejemplo, unos lego, un lego y una bolsa de dulce ¿Qué comiste? Pizza ¿Qué te regalaron? Dulces, legos ¿Y ahorita vas a salir con tus papás? No sé ¿Les pediste algún regalo? Fueron unos converse Bien ¿Qué comiste en tu convivio? Conmigo, pizza y pizza ¿Vas a pedirles algo a tus papás para que te lleven? A comer, a pasear ¡Gracias!